Hay uno de los temas de los animalistas, que es cuánto lo enternece el animal. Y como la serpiente no enternece, nadie se fija de los encantadores de serpientes. El maltrato de la serpiente. Exacto, convengamos que está dentro de un canasto y tiene que salir, mitad de cuerpo va afuera a bailar, una cantidad de cosas que quizás la serpiente no quiera hacer y que le resulta muy triste, erguida ahí como si fuera un caniche, en dos patas, haciendo de caniche dentro de un canasto. Pero el animalista solo es con los animales que le cae simpático, señor animalista. Hay una categorización de los animales. O sea, animales capaces de tener mirada triste. Exacto, ahí está, de dar lástima. O sea, los animales que la naturaleza ha hecho con la cara como para dar lástima. ¿Entiendes? Claro, un cocodrilo tampoco les da mucha, a pesar de las lágrimas y todo. No, porque tiene lágrimas de cocodrilo. Claro, falso el cocodrilo. No le cree nadie, cocodrilo. Nadie pide por el cocodrilo. Pero una vaca con su cara eternamente triste. Ah, sí, no, no le toque la subra a esa vaca, si ella no pidió. Ese tipo de cosa, ¿entiendes? Y un caballo, bueno, caballo ni hablar. Caballo da pena de verlo nomás. Ya lo ves y te angustiás al caballo, porque es una cosa que tiene una cara de... Sí, esa trompa, ¿no? Diseñada en el cráneo, la trompita. Tiene una cara de no quiero estar acá, es impresionante, no quiero estar abajo de este gaucho. Y bueno, entonces es un tema ese, ¿verdad? Pero por ejemplo, uno después, los roedores, no le caen muy bien a la gente. Entonces un poco le chupo un huevo a la gente. Ah, no, pero mire qué protesta. ¿Qué se hace con los roedores? Si podemos hacer doma de roedores y nadie va a decir nada. No, pero mire cómo. O sea, si los canarios empiezan a subir arriba a las ratas y las doma, nadie va a decir nada. Hay que conseguir un roedor grande, un capincho, pero ahí sí ya da pena, por ejemplo. ¿Al carpincho? Sí. Igualmente... ¿A qué le da pena, señor? Seguro que a los animalistas le da mucha pena. No, no le da pena. Nadie ha dicho, eh, no le metas más dedos en el culo al carpincho. No, no, güey. Déjenle ponerle dedo adentro del ano al capincho para que salga de la cueva, no sé qué. Esa es la mulita, Dar, me está mezclando todo. Ah, con razón no salía, ya me parecía a mí.